¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de destruir 5 muñecos de jengibre lo más rápido posible. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, este es uno de los desafíos de la operación enfriamiento. Y para hacer este desafío vamos a tener que venir a esta zona, a Metrópolis Mercantil o Ciudad Comercio, como lo conozcan. Y en esta zona vamos a tener una tienda muy exclusiva. Esta tienda, algo que tiene es que hay 3 muñecos de jengibre luego luego, son estos. Uno, aquí está el segundo. Y el tercero se encuentra aquí, bastante fácil y rápido. Una vez que hayamos derrotado o hemos roto a esos 3, podemos morir y caer otra vez en otra partida en esta zona y hacer el desafío lo más rápido posible. Si no, de todas maneras hay muñecos de jengibre en todo el mapa. Ahorita les enseño otra ubicación donde podemos encontrar muñecos de jengibre lo más rápido posible. La segunda ubicación que les puedo recomendar para hacer este desafío son las nuevas ubicaciones de criomando que salieron. Esta ubicación que tenemos aquí, atrás de Parque Placentero, nos va a ayudar a hacer mucho este desafío de los muñecos de jengibre. Bueno, aquí está, Parque Placentero. Tiene que salirles en el mapa para que salga bien en el juego. Ahí está. Y una vez que venimos a estas ubicaciones, exclusivamente la de Parque Placentero, vamos a ver que si nosotros entramos vamos a encontrar dos muñecos de jengibre. Este es el primero, este es el segundo y con eso tendremos el cuarto y el quinto. Para hacer este desafío lo más rápido posible. Hay más ubicaciones de estos muñecos de jengibre, están alrededor de todo el mapa. Nada es que sí están muy dispersos. Si llegas a encontrar uno, por ejemplo en Parque Placentero, vas a encontrar únicamente uno en los patios. Si te vas aquí a las arenas ardientes, probablemente solo encuentres uno. Y entonces, las zonas donde más hay es en Metrópolis Mercantil, en la tienda que se encuentra aquí, que hay tres. Y acá, en el pozo de Criomando, atrás de Parque Placentero, donde se encuentran dos. Con eso tendrán las cinco, bastante fácil. Entonces amigos, ya saben, simplemente vayan, rompan esos cascanueces y con eso tendrán la partida concluida con su desafío. Bueno amigos, espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes, para que puedan conseguir esa deliciosa XP y todos los regalos que nos van a traer de Navidad con estos desafíos. Ya saben que si eso les gustó, pueden dejar su manita arriba y compartirlo con sus amigos, para que también puedan hacer los desafíos lo más rápido posible. Me ayudaría mucho utilizando el código SASUKUV3 en la tienda de Fortnite, se los dejo acá arriba para que lo puedan ver. Y yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.